El diálogo de la Aula Existe conflictividad por el tema del agua, tanto regional como sectorial. Asociado a esto está la falta de un pacto político, de una visión compartida a largo plazo de los países. Por eso es que esta jornada es particularmente relevante. Lo que a todos afecta solo puede ser decidido por todos y de acuerdo a las mismas reglas de juego. Porque del encuentro, el diálogo y el pacto comprometido y solidario surgen políticas reales y eficientes en materia de agua, que serán las que perduren en el tiempo para beneficio de todos los ciudadanos. La seguridad de Erick es vital para el desarrollo económico, social y ambiental de los países y se requiere un abordaje de diversas perspectivas mediante políticas y acciones que mejoren la coordinación intersectorial y multinivel con alianzas que promuevan un mundo inclusivo, resiliente y productivo. Bueno, finalmente pues yo creo que ha sido una jornada estupenda. Yo les agradezco por su paciencia y bueno, muchísimas gracias.